Muy buenas noches, estamos aquí en la red, en directo. Este es un programa especial de una belleza nueva. Vamos a hacer un programa distinto al que usted conoce. Yo siempre entrevisto con el Fondo Negro a filósofos, escritores, artistas, intelectuales, tratando de traer belleza, reflexión, pensamiento a nuestra sociedad. Hoy día hemos tenido una elección muy importante en la historia de Chile en las últimas décadas. Una elección que ha traído triunfadores y perdedores, pero que también ha traído datos que la sociedad tiene que pensar. Ya hemos escuchado lo que han tenido que decir los analistas, los expertos, los políticos de los distintos partidos y tendencias. Pero en un país no solamente esa opinión es importante. También el mundo de la reflexión, el mundo intelectual, el mundo académico, el mundo pensante de Chile, tiene algo que decir y tal vez algo que aportar. Una mirada, una reflexión diferente sobre estos resultados. Lo de hoy será un programa absolutamente suyéneris entonces. Un programa político, pero con P mayúscula, en que tomaremos estos resultados de hoy día y les trataremos de dar una vuelta desde distintas miradas. Desde la filosofía, desde las matemáticas, desde distintos ángulos. Tengo hoy día aquí, en Una Belleza Nueva, a tres entrevistados de lujo que me van a acompañar en este desafío, en este sueño de hacer un programa político de verdadera reflexión. Muy bienvenidos y los invito además, si quieren enviarnos sus preguntas, sus opiniones, o preguntar a nuestros entrevistados, que escriban a Gato, Una Belleza Nueva. Bienvenidos a Una Belleza Nueva aquí en la red, en directo. Y les voy a dar la bienvenida primero a nuestros comensales de este banquete, ojalá, de reflexión y pensamiento en torno a las elecciones, para usar las metáforas platónicas. En primer lugar, querida amiga y gran profesora de filosofía, autora de libros notables sobre filosofía, desde la filosofía y también la literatura, Carla Córdoba, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2011. ¿No es así, Carla? Muy bienvenida. Así. Muchas gracias. Gracias por acompañarme aquí. Encantada de estar contigo aquí. También Roberto Torretti, su esposo, pero antes que su esposo, sobre todo también pensador, filósofo, uno de los expertos más importantes sobre el pensamiento filosófico de Kant, en lengua española y reconocido por sus pares, que también ha estado antes en mi programa en una reflexión. Gracias, Roberto, por estar con nosotros aquí en Una Belleza Nueva. Y también nos acompaña Andrés Philbon, presidente de la FEC, expresidente de la FEC saliente, que ha tenido también un rol importante en todo lo que fue el movimiento social estudiantil, que de alguna manera marcó la pauta y la agenda de esta elección que estamos viviendo recién hoy día con su primer resultado. Gracias, Andrés, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a tener aquí un... No dejaste de hacer las gracias. Ah, Roberto, dame las gracias. Muchas gracias. No, porque soy yo el que tengo que dar las gracias, Roberto, porque la verdad es que tenemos un panel distinto. Este es un programa, como le decía la Carla, surrealista, realista. Es decir, la gente va a preguntar, ¿qué hacen aquí dos filósofos y un ingeniero matemático, expresidente de la FEC, comentando los resultados? Vamos a ir de inmediato a la actualidad. Vamos a tomar la actualidad más bruta para darle una mirada desde el pensamiento, desde la reflexión y desde el análisis. A ver, una primera pregunta general. ¿Cómo ven ustedes estos resultados? ¿Qué es lo que dicen o qué nos dan de relevante, de significativo, de importante, de interesante, para los años que vienen en la política chilena y en el desarrollo de los temas de la Agenda de Chile? No sé si quien tiene algo que decir así en primer lugar. Bueno, diremos primero que estamos contentos con los resultados. Ya. Eso es una cosa importante. Luego, la tarea que ponen estos resultados sobre los hombros de Michelle Bachelet es bastante dura y difícil. No toda la gente que la ha acompañado a ella hasta llevarla al éxito, ¿verdad?, en estas elecciones, no toda esa gente se llevan bien entre ellos. Ella va a tener que hacer de reconciliadora entre grupos que, si bien ya han trabajado junto antes, ¿verdad?, van a tener que reacostumbrarse porque el programa es bastante nuevo, ¿verdad?, las cosas que ella ha anunciado que hará. En ese sentido, no solo es el trabajo inmenso de gobernar un país, sino además de gobernar a su equipo, ¿verdad?, el que ella tiene por delante. Veremos cómo sale ese aspecto de las cosas. O sea, tú votaste hoy día, Carla. Yo voté, por cierto, por ella, ¿verdad?, y me siento muy contenta. A todos nos gusta ganar de vez en cuando, que sea, ¿verdad? Y te quiero preguntar a ti, Andrés, que fuiste protagonista de los movimientos sociales estudiantiles. Te quiero preguntar primero, si votaste hoy día, si te abstuviste, si anulaste, puedes no contestarme si quieres, pero... No, sí, voté nulo y marqué mi voto con... Pero fuiste a votar. Fui a votar, sí. Sí, pero fui a votar principalmente porque me parecía importante darle un respaldo a la iniciativa, de marcar el voto y de esa forma que de a poco vaya avanzando la instalación de la necesidad de una asamblea constituyente. Pero me parece que efectivamente el tema de la abstención es también uno de los temas más importantes que hay que analizar en esta elección. Cuando uno mira, por ejemplo, y compara los números y se da cuenta de que la votación de la concertación de la nueva mayoría se ha mantenido prácticamente estable y, por lo tanto, lo único que ocurrió fue que la derecha retrocedió brutalmente. Bueno, por una parte hay una derrota en el fondo cultural, ideológica quizás, de lo que está planteando la derecha, pero también lo más importante es darse cuenta de la desafección, de la crisis de representatividad que están sintiendo la mayor parte de los sectores sociales que componen hoy día Chile, que finalmente no sienten que hay algo importante en juego para sus vías a la hora de definir el próximo presidente. Y eso es muy sustantivo en el fondo, que los procesos políticos a la gente, a la mayoría, le parezcan que no determinan qué es lo que va a ocurrir. Es una consecuencia muy clara también de finalmente el modelo que ha imperado en Chile en los últimos 20 años, donde finalmente la privatización, la iniciativa individual, es lo único que prima y, por tanto, la discusión pública. Las resoluciones públicas terminan siendo muy poco relevantes. Y eso se refleja también que incluso en una elección en la cual parecía que había más diferencias entre los proyectos que en los anteriores, la abstención siga creciendo tan fuertemente. Andrés, tú eres ingeniero, tu pasión obviamente está por el lado de las matemáticas, por lo tanto, ¿te gustan las cifras? Las cifras ya las sabemos, la abstención está alrededor del 58,4%. Por un lado, han habido algunas reflexiones que pretenden quitarle legitimidad a la nueva presidenta, como las de Jovino Novoa, sobre eso. A mí, personalmente, me parecen exageradas, no sé qué piensas tú de eso. Por un lado está eso, pero por otro lado, nadie puede dejar de ver que desde el 2009, donde votaron 7.203.331 a hoy, donde votaron 5.645.000, pasó algo. Ahora, el problema es entender qué pasó. Los que no votaron, ¿quiénes son? Es gente pasiva, indiferente a la política, gente con mucha conciencia política, que quiere transformaciones más grandes que las que ya traía la bachelet, que parecían grandes. ¿Qué es lo que hay? ¿Aquí hay una inercia o hay una protesta? Ahora, ¿cómo interpretan ustedes esta abstención? Rápidamente tú, y ahí le voy a dar la palabra a Roberto, que yo creo que tiene algo que decir. Mire, yo diría que el hecho de que la abstención también haya sido muy alta en primera vuelta, cuando había un abanico tremendamente grande de candidatos, demuestra que el tema es más profundo, y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la política, las discusiones democráticas, finalmente han perdido todo espacio en esta sociedad. El hecho de que finalmente las discusiones más importantes se quiten de la esfera de la política y se pasen a estos supuestos expertos, y por lo tanto, lo que pueda decidir o no la ciudadanía es cada vez menos, y el hecho de que nuestras vidas finalmente estén privatizadas, que uno sabe que la educación, que la salud, que el trabajo, termina dependiendo mucho más del dueño de la universidad que de quien es el presidente, hacen que votar o no, termine siendo mucho menos relevante. En ese sentido, la reconstrucción de los espacios públicos, y el, bueno, tener un Estado que efectivamente garantice derechos, y por tanto, que volvamos a tener un pacto social, es lo que permitiría que la gente... Lo que tú estás diciendo en el fondo es que se está castigando una cierta incoherencia o esquizofrenia de la élite dirigente, digamos, inconsecuencia, incoherencia, esquizofrenia, llamarlo como queramos. ¿Qué es lo que está siendo castigado hoy día la política en sentido general? Es que yo diría que ni siquiera es tan fácil como decir que es un castigo. Es simplemente decir, aquí hay muy poco en juego para las personas. Hay muy poco en juego, porque el campo de acción de la política está cada vez más reducido. Intentamos que todas las discusiones más importantes las den pequeños grupos de expertos, que nadie los ha escogido, que finalmente siguen siempre la misma ideología neoliberal que ha gobernado Chile durante tanto tiempo, y más encima, como los espacios públicos también se van reduciendo, finalmente yo para ir a un mall, para ir a una universidad privada o a una universidad pública, que también se parecen mucho a las universidades privadas, quien sea el presidente, quien sean los parlamentarios, importa muy poco, y finalmente las únicas discusiones más o menos profundas tienen que ver con los famosos temas valóricos, entre comillas, el aborto, la marihuana, pero los aspectos más relevantes de nuestras vías están totalmente entregados al mercado, al empresariado, y finalmente eso es lo que hay que combatir. Es como que ahí quedará la sesión de que no se puede hacer mucho de verdad, que tuviera el votante la sesión de que no se está jugando realmente lo decisivo ahí. Y eso es lo central. Ahí le voy a preguntar a Roberto su opinión también sobre la abstención y sobre el triunfo olgado de Michel Bachelo hoy día, pero aprovechando que tenemos profesores de filosofía de muy buen nivel, de alto nivel, tal vez volver al sentido original de la política, porque lo ha puesto aquí Andrés, el sentido de lo político. Desde el punto de vista filosófico, desde el origen Aristóteles definió al hombre como un animal político. ¿Qué es lo político? Y si está en crisis hoy, esa política de verdad. Yo personalmente soy historicista, o sea que creo que si la política significaba una cosa en Grecia, se inventaron más la palabra polis, de donde viene político. Nuestras sociedades son algo tan profundamente diferente de la polis griega y lo que hubo entre medio, tan a su vez diferente de lo que surge ahora y de lo que hubo en Grecia a su vez o en la Edad Media, que de un punto de vista profesional, esta costumbre de decir, bueno, Aristóteles es el padre de la democracia moderna o la política hoy día hay que entenderla con un pacto social como la entendió Rousseau y es una pena que eso se esté perdiendo. A mí eso no me toca. O sea, yo muy inteligente el análisis de él, de que aquí no hay castigo, de que la mayor parte de la gente, también para los que votamos, el Estado no es donde se juega la vida. Es muy bueno que haya Estado porque si no, nos matarían por la calle en vez de matarnos si nos metemos en ciertos sitios peligrosos. Pero el Estado no es lo que decía Hegel, la realización del espíritu, como decía, objetivo, sino que el Estado es simplemente un producto histórico, el Estado actual, un producto histórico, el Estado chileno, un producto histórico de una historia compleja y que termina en esto y empieza de nuevo, un nuevo ciclo, pero no quiere decir que ese nuevo ciclo se vaya a hacer más Estado o se vaya a parecer, por ejemplo, a la República, al ideal republicano. Sí, pero ¿no hay una crisis de representación? Bueno, es difícil que no haya una crisis de representación en un país donde el Parlamento gobierna y en el Parlamento hay gente que representan a 10.000 personas y otras que representan a 200.000 personas. Esa crisis de representación ha habido en Chile durante todo el siglo XX, no ha habido nunca en Chile, desde que yo nací en el año 30, una Cámara en que se respeta el principio, un nombre, un voto, o sea que cada voto pesa lo mismo o aproximadamente lo mismo, de tal suerte que si Santiago tiene tres veces la población de que se yo de Valparaíso tenga tres veces el número de diputados y si tiene diez veces tenga diez veces el número de diputados. Eso no ha habido nunca. Y ahora está peor que nunca, porque antes había la regla de que debería ser así y para evitarlo, evitaban aprobar los censos. El Congreso chileno, para no perder sus puestos, para que no cerraran asientos y crearan otros nuevos, que la gente estaba dentro no iba a poder ganar, el Congreso chileno consideraba los censos eran inválios. Esto que ahora consideramos con el censo de Piñera, ¿verdad? Pero parece que por razones técnicas efectivas, antes ellos ignoraban los censos y seguía lo mismo. Entonces ahora esto está considerado en la Constitución. Supongo que si hay una nueva Constitución, dirá que la Cámara por lo menos debe ser representativa de la población y debe reajustarse cada vez que hay un censo nuevo. En un libro de Fernando Sabater Cala, hay una entrevista que le hice, hablábamos del concepto de idiotes o idioteces en Grecia, que era el que no participaba políticamente o el que no entraba. ¿Cómo ves tú a ese idiotés de hoy día? O sea, el que no participa, el que no entra. Desde una mirada... ¿Qué escuchas tú ahí? Bueno, no sé bien si conviene enfocar el problema del idiota en esta forma. Te fijas tú, yo diría que la poca participación de votantes en este caso tiene que ver con la muy torpe manera como se introdujo el voto voluntario. No hubo ningún tipo de preparación de esta novedad. Porque aquí, digamos, si bien el que no votaba sabía que era muy difícil que la ley lo persiguiera, porque siempre había bastante gente que simplemente no se decidía a votar. De toda manera, tenía por lo menos sobre sí la conciencia de que podían perseguirlo, porque no votar y no excusarse era, digamos, una falta o incluso un delito. Entonces, bruscamente, porque no encontraron ninguna manera más inteligente de incorporar a los jóvenes que no se querían inscribir en el registro electoral, decidieron dar el voto voluntario como para paliar la forzosidad, ¿verdad? De que los que no querían ser incluidos, porque, qué sé yo, mantenían un gran escepticismo sobre las posibilidades políticas en el país. Entonces, para ocultar el carácter violento de este cambio de lo forzoso a lo voluntario, entre comillas, ¿no es cierto?, inscribieron a todo el mundo. Sin consulta, sin preparación de una publicidad adecuada para que la gente viera venir este asunto y tuviera una oportunidad de manifestar su parecer. Ahora ya los mismos que manejaron esta cosa tan mal, están ahora pensando en pasar de vuelta al voto obligatorio, porque ya peguaron a todos estos porfiados que no se querían, ¿verdad? Ahora, es que no se ha dicho, Carla, pero lo que tú dices, que es efectivo, de lo que yo escucho, lo que tú dices, nadie ha dicho hoy día que esta es una reforma política, entiendo, del gobierno de Piñera. Naturalmente. Es un fracaso profundo, una reforma política muy importante, en la que se movilizaron recursos, se movieron expertos, se tomó esta decisión para aumentar el número de votantes y lo que se logró fue disminuir el número de votantes. Pero no se lo preparó debidamente. Igual a mí me parece que, porque ahora se repuso la discusión sobre el voto obligatorio, a mí me parece que de parte de nuestra clase dirigencial, de nuestra política tradicional, termina siendo sumamente mezquino, o falto de autocrítica, que ante la abstención, la única respuesta que tengan sea obligar a la gente a votar. Si finalmente la gente no se está sintiendo convocada, si es que hay una crisis de representatividad tan grande, no puede ser que la única forma que se les ocurra sea intentar hacerlo a los palos, sino que acá hay una cuestión mucho más fuerte. Y ahí yo tengo un pequeño matiz respecto a lo que decía Roberto respecto a la crisis de representatividad. Porque obviamente que el sistema binominal, los quórums contramayoritarios, en el fondo todas las trans formales ayudan, ayudan en el sentido negativo, pero acá la crisis de representatividad tiene una razón mucho más profunda y tiene que ver con cómo los partidos políticos finalmente han terminado desconectándose totalmente de los sectores sociales. Esa idea como clásica de que los partidos políticos representan a ciertos sectores sociales con intereses políticos comunes se perdió en Chile. Se perdió absolutamente. Los partidos políticos solamente dialogan entre sí y con el empresariado, pero la mayor parte de los actores sociales quedan totalmente excluidos. Y no sorpresa que finalmente la única forma que, por ejemplo, un tema tan relevante para la mayoría de los chilenos, como es la educación, como es el endeudamiento, solamente pudo ser parte del debate público gracias a la presión social, gracias a la movilización, pero que ningún partido político se le haya podido ni siquiera ocurrir que había un problema allí ocurriendo. Porque la desconexión finalmente, el divorcio entre política y la mayor parte del país ha sido tan brutal que, producto justamente de esta historia compleja, pero donde la dictadura, por supuesto, que marca el ciclo histórico que esperemos está terminando en Chile, termina siendo mi juicio la causa principal de por qué hay una crisis de representatividad tan grande que se traduce en que a la gente no le interesa votar. Andrés, te quiero preguntar brevemente, porque la gente a veces se confunde. Tú perteneces a un movimiento que se llama Izquierda Autónoma. Mucha gente no entiende. Mete todo en un casillero comunista, son todos comunistas, anarquistas, autónomos, todos lo mismo. ¿Qué significa el planteamiento? ¿Qué es lo que es ser autónomo, en primer lugar? ¿Autónomo de qué, digamos? Y más filosóficamente y políticamente, ¿qué es lo que hay detrás de ese pensamiento tan importante en los movimientos sociales, por lo menos? Y también en la política, puesto que acaba de salir un diputado de ese movimiento en Punta Arena, que es Gabriel Boris. Sí, yo estoy tremendamente orgulloso, porque es la primera vez que se rompe el binominal. Esa fue una seña épica, ¿no? Una seña épica. Sí, efectivamente. Mira, yo diría que para nosotros, para decirlo más o menos en pocas palabras, izquierda autónoma, es de izquierda, por supuesto, se llama izquierda autónoma, pero se plantea la urgencia de reimaginar un ideario de izquierda a acuerdo a los desafíos del siglo XXI, y entendiendo que ahí la imbrincación entre los procesos sociales y políticos es fundamental. En el fondo hay una crítica a esta idea de la izquierda tradicional, de que el partido es la herramienta, que si es que el partido avanza, el pueblo avanza, sino que entender que los movimientos sociales tienen que jugar un rol tremendo ahí, y que nosotros tenemos un lema que quizás representa muy bien lo que pensamos, de la importancia de socializar la política y politizar lo social. En el fondo entender que no pueden ser dos esferas separadas, sino que tienen que ser procesos que se vayan complementando. Yo siempre he tratado de entender, porque todos los movimientos políticos tienen alguna fuente, ¿cuál es la fuente? ¿El marxismo tradicional? ¿Hay un movimiento autónomo, creo, Tony Negri en Italia, que yo alcancé a conocer algo de ese... ¿De dónde viene, dónde se alimentan los autónomos? Es marxista, pero siempre se reconoce como la principal fuente ideológica de Antonio Gramsci. Y las fuentes como histórica en Chile tienen que ver con la zurda, que a su vez tiene una raíz en algún sector del MIR también. ¿Tú querías decir algo, Roberto, sobre este punto? ¿Querías agregar algo sobre lo que estaba diciendo? ¿De la izquierda autónoma? No, no, el anterior. Me interesa, me instruye y me simpatizo además con una idea de una izquierda que no se deje marcar. Lo que pasa es que me temo que los movimientos sociales, cuando empiezan a tener poder, van a tener que configurarse como partidos. Exacto. Eso tiene que ver con buscar la forma de que se relacionan. Ahora, no quiere decir que los partidos tengan que ser como usted decía que son, o tú decías, no sé bien, ya hablábamos de todo el trato, como tú decías que se están portando los partidos en Chile. ¿Quién parte por esta tontera del binominal? El binominal es, cuando a mí me contaron el año 90 que esa era la ley electoral chilena, yo dije, ¿quién ha inventado esa aberración? Después vi que tenía una razón de ser, porque es la manera de tener a los partidos, por ejemplo, los de izquierda peleando con los de izquierda, los de derecha con los de derecha, y ninguno preocupándose de cambiar lo que hubiera que cambiar en la legislación. Y la idea, como la legislación quedó hecha por un poder legislativo de cuatro personas, de acuerdo a una cierta idea, es la manera de mantener todo atado y bien atado, como quiso hacer Franco y no le salió. Aquí ha salido por 25 años. Roberto, lo que plantea él, el guante que él tira, desde el momento social, desde el momento de los jóvenes, de alguna manera, no sé si es refundar la política, a lo mejor algunos lo han dicho así, Boric habla de refundar. ¿Qué te parece a ti esta idea? ¿Estás de acuerdo o no con refundar la política? Siempre se está refundando todos los días, es que eso no me sorprende. Es como los ganescos, refundaron, los viejos ya que se entierren. Pero no es un tema generacional tampoco. Es un tema de... Sí, claro, yo sé que hay personas bastante mayores con ustedes, o con Giorgio Jackson, también había un candidato, ¿verdad? Como de mi generación que era candidato. O sea, ¿tú crees que no hay ni refundaciones que hacen ni cambios grandes? Sí, yo creo en la refundación continua. La revolución permanente. Y la conservación continua, ¿verdad? O sea, que a mí esas palabras sensacionalistas, creo que hay que usarlas, porque además la gente es muy lerda, y si no le dicen refundación, se queda dormida. Un segundito, tú participaste, le tocó participar en la Universidad Chilena, en una década, la del 60-70, donde se produjeron procesos bastante radicales y fuertes, y tienes a lo mejor una visión crítica de ese momento, ¿por qué? Bueno, en ese momento mi visión, mi vocación, era ser un investigador en filosofía, en historia de la filosofía y luego filosofía de la ciencia. Y había encontrado en la Universidad Gómez Milla y en la Facultad de Física y Matemáticas de Letiñi, un ambiente que me parecía extraordinariamente propicio para eso, porque la voluntad de ese rector y de ese decano era que la universidad se enseñara con excelencia, y que para eso había que tener personas que estaban trabajando activamente en búsquedas originales, o por lo menos búsquedas novedosas de cosas en su campo. Y me daban mucho tiempo para eso, y me daban plata para libros, y qué sé yo. Eso se vino abajo con la reforma. Y yo vi la reforma como un intento, sobre todo, el Partido Comunista no estaba interesado en la Universidad de Chile, estaba interesado en la USACH y la consiguió, y allá ellos. La reforma en la Universidad de Chile yo la vi sobre todo, sobre todo en Ingeniería, en un intento de la democracia cristiana, de quitarle la universidad a los mazones. Y eso, sacrificar la universidad por esta cosa. A mí me pareció, o sea, yo me fui de Chile, por eso, me fui, me fui, permanecí, ¿cuánto? Del 70 hasta el 95 fuera de Chile. Bueno, Carla, uno de los temas que surgen, a ver, los temas que se colocaron en la agenda, decía, es el tema de la educación. Y se ha hablado mucho, y es verdad que hay muchos eslogans dando vueltas, educación gratuita para todos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, si tú tuvieras que decir qué es esa educación de calidad y gratuita para todos, pero estás de acuerdo con esa demanda, te parece simplemente un eslogan, o la matizarías un poco, ¿cómo miras todo el desafío de lo que viene como universitaria, como profesor de filosofía? Yo encuentro que el movimiento estudiantil puso en primer plano lo que es de primer plano, que es la educación. Yo soy, no en vano, profesora. O sea que, digamos, tengo esa convicción. El movimiento puso esto en el plano. El gobierno de Bachelet, antes de Piñera, no hizo prácticamente nada por la educación. Hubo un comienzo de movimiento al cual se le echó tierra o arena de esto, y la cosa parecía pacificada, ¿verdad? Parecía que esto. La educación ha sido siempre, digamos, el último interés de los políticos chilenos. En ese sentido, yo encuentro que el movimiento estudiantil tiene que anotarse una estrella por la iniciativa. Ahora, los términos exactos en los cuales se formularon las pretensiones de este movimiento, siempre me parecieron bastante fabulosos. Digamos, cuando empezaron a pedir la nacionalización del cobre, unos chicos que apenas sabían leer y escribir, me pareció realmente una cosa bastante, digamos, como salida de madre, como se dice, ¿verdad?, en el campo. Y encuentro que parte de esa exageración, ¿verdad?, que había, por ejemplo, inmediatamente nació un movimiento que mucho más que atacar en sus defectos intrínsecos a la educación chilena, entre comillas, ¿verdad?, se proponía prácticamente una refundación del país. Esa combinación a mí me pareció siempre muy exagerada. Yo creo que la educación política de los chilenos tiene el terrible defecto de que siempre es extremista. Aquí no hay una cultura de la gradualidad, de tomar las cosas por parte para que algo resulte en resultados firmes, que se consigan una vez y que queden como cosas ganadas. Ya en estos días en que se ha lamentado tanto la muerte de Mandela... En Sudáfrica, el líder, sí. Digamos, yo he pensado mucho en la manera como Mandela fue, se convirtió después de 27 años de cárcel, como terrorista, se convirtió en un político de éxito. Pues el hombre, tal vez pensando en la cárcel, ¿verdad?, y en malas condiciones, aprendió solo la idea de que hay que dividir las dificultades y proponerse cuestiones concretas muy bien definidas. O sea, si es que el éxito te interesa en algo, porque también puedes estar en la fabulación de una política mundial, hacer el mundo de nuevo de la noche a la mañana, también eso es posible, te fijas tú, y continuar entonces en el fracaso repetido de estos cambios radicales. Es como si no hubiera fórmulas o posibilidades intermedias. O sea, por ejemplo, o es todo Estado o no es Estado. Es como que pasamos de un experimento a otro así, sin ninguna transición mediante. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Pero la cuestión de la gradualidad es una cuestión central de la política. En la medida en que la política pretende ser eficaz y hacer una diferencia práctica, entonces tienen que proponerse cosas claramente definidas. Fíjate tú que Mandela, ¿en qué consistió el éxito de Mandela? Lo primero que hizo Mandela fue respetar los intereses económicos de los blancos que eran los imperiales, digamos, de África del Sur, ¿verdad? Nunca los obligó a renunciar a sus ganancias exorbitantes, ni a vender las tierras de que se habían ido apoderando poco a poco. Eran no solo blancos, eran ricos además, te fijas tú. Y entonces estaban los negros por el otro lado, que eran pobres por lo demás. Entonces, la cosa que Mandela se propuso fue combatir el apartheid. Te fijas tú que es un fenómeno cristián, es un fenómeno pequeño dentro de un país que tenía problemas abismáticos. Y que sigue teniéndolos, porque la diversidad cultural, incluso de los nativos, te fijas tú, africanos, es tremenda y la pobreza es horrorosa. Carla, la pregunta es, ¿y nos falta un Mandela en Chile para los desafíos que vienen ahora o lo tenemos ya con la actual presidenta? Y aquí no, aquí no, aquí o tú no quieres que pase nada o tú quieres que pase todo en un cuarto de hora. Te fijas tú, entonces, te pones en un extremo, jamás hay un análisis, te digo, sinceramente interesado en conseguir un producto de la acción política, en conseguir algo que quede... ¿Cuál sería ese producto desde tu punto de vista? No, no, bueno, yo no estoy en el negocio. No, pero si es la reflexión, tú puedes decir para ti, para ti como educadora, como tú lo has dicho recién. ¿Cuál sería el tema? Un arreglo de la educación, en primer lugar habría que decir en qué consiste, qué es lo que se quiere conseguir primero, ¿verdad? Porque la educación aquí es un desastre de arriba para abajo, desde el pre-kíndel hasta, ¿verdad? Los doctores estos que ahora se dan por docenas. ¿Cómo reaccionas tú al escuchar esta gradualidad que plantea Carla? ¿Te hace rima o te parece que es una mirada conservadora de los cambios que necesita Chile, de verdad? ¿Cómo lo ve él, quiero verla? Yo tengo una discrepancia, pero no en ese punto. O sea, yo, si uno revisa los planteamientos del movimiento estudiantil, siempre se ha sido sumamente responsable en entender que los cambios no se consiguen de la noche a la mañana. Pero el punto es que el horizonte al cual apuntamos, efectivamente, es una educación totalmente distinta a la que hemos conocido hasta el día de hoy, donde efectivamente sea considerada como un derecho y no como un negocio si se quiere poner en un gran eje ordenador. Y en ese sentido, tampoco es, por ejemplo, este mito de que es todo Estado. El movimiento estudiantil nunca ha pedido que haya una abolición de la educación privada, pero sí que la educación pública sea de excelencia, sea integradora y vuelva a ser el eje central del sistema educativo chileno. Yo la discrepancia principal que quizás podría tener tiene que ver, por ejemplo, cuando se dice... O sea, para mí es un orgullo y creo que hay que estar muy contento de que los estudiantes, por ejemplo, puedan exigir también y puedan opinar respecto a la renacionalización del cobre. Cuando recientemente estábamos hablando de cuán terrible termina siendo que finalmente la gente en Chile no se sienta convocada a ir a votar, pero si es que al menos desde la juventud, y no solamente la juventud, sino que la gente que se ha involucrado en estos procesos, se empieza a cuestionar también los diversos aspectos del orden de las cosas en Chile, significa que estamos teniendo posición política, planteamientos políticos, y que finalmente eso se traduce en acción política. Cuando se hablaba de esta idea de la refundación, por ejemplo, yo diría que acá hay una pregunta que es la pregunta central, si es que estamos o no frente a un cambio de ciclo histórico en Chile post dictadura. ¿Tú crees que estamos en un cambio de ciclo histórico? Yo diría que se está jugando eso y que espero que efectivamente se ocurra. Que lo que está pasando con las elecciones, con esta crisis de representatividad, efectivamente puede dar pie a que Chile deje atrás el neoliberalismo, empiece a garantizar derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, que se entienda que la salud pública, que la educación pública, tienen que ser planteamientos centrales de un país que efectivamente quiere que sus ciudadanos vivan en forma digna y no dependiendo del bono de fin de mes, que a veces puede llegar o a veces puede no llegar, o que la ficha ACACEN lo ponga suficientemente pobre para tener acceso a becas, sino que efectivamente hayan cuestiones que estén garantizadas por el Estado, pero que eso se está jugando y ahí, lo que decía en un comienzo, Carla, respecto a las tensiones internas de la nueva mayoría, por supuesto que cómo se resuelvan van a ser claves. Hay un artículo, perdón, de Gabriel Boric y Carlos Ruiz, que pertenece al movimiento autónomo de la Fundación Nodo, en que plantean sus, no más ambigüedades dicen, dicen que el programa La Bachelet tendría ambigüedades en el tema de la educación, en el sentido de que hay dos posibilidades, o un Estado subsidiario, que ellos pareciera que creen que eso es lo que va a pasar finalmente, más subsidiariedad, más que un cambio que garantice la educación como un derecho social. ¿Qué piensas tú de esta visión de que hay ambigüedad en el programa de... Bueno, yo creo que el programa de Chile era muy ambiguo, que tenía que apelar a un espectro electoral muy variado, porque no es cierto que eso de que la sociedad entera está reclamando estos cambios, es una vanguardia de la sociedad, para mí, para mi gusto, una vanguardia ilustrada de la sociedad. En la encuesta, en la realidad, cuando se llegó a votar, los candidatos que estaban más comprometidos con esa idea sacaron muy poquitos votos. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo como ideal, y como ideal que debería irse rápido a realizar, además, en una educación centrada en el Estado, una educación laica. A ese punto quiero tocarlo, porque hay un tema que no se ha tocado mucho. ¿Por qué hiciste eso, Roberto? ¿Por qué es tan importante para que la gente lo entienda? Bueno, porque la educación laica es el camino a la modernidad, digamos. Digamos, esta cosa de que cierren las carreteras para que la gente pueda ir de rodillas. El 8 de diciembre a ver a una estatua, es que a mí me llena de vergüenza, pero en fin, me pasé la mitad de mi vida fuera. O sea, aquí esto volvió, Chile era mucho más laico cuando yo tenía 20 años. De hecho, la constitución del 25 trataba de resolver esto, ¿no? En la letra, y ahora todavía están tratando de luchar, consideran que la bachelet, la bachelet, la bachelet extremista, porque quiere que todas las religiones valgan lo mismo. Y Matei dice que iba a gobernar. Bueno, de acuerdo con la Biblia, pero es que no la ha leído. Le dijeron que no iban a poder hacer piercing si ella ganaba, pero ella sabía que no iba a ganar. Pero hay un punto que es interesante que quiero sacar de lo que tú dijiste, porque de alguna manera, por ejemplo, sucede esto, esta paradoja en Chile, que el Estado le entrega subsidio a una universidad que depende del Vaticano, que es la Pontificia de la Universidad Católica, que es una buena universidad, nadie lo duda. ¿Qué te parece a ti ese hecho? ¿Si es significativo o revelador de algo? Claro, es revelador de que el año 64, porque había el peligro comunista, el serio, el comunismo real o socialismo real de la Unión Soviética, las personas no estábamos de acuerdo con eso, le dimos un voto aplastante a la democracia cristiana, y la democracia cristiana lo usó bien y empezó a cambiar la educación en Chile. Y después vinieron los militares que estaban aún más comprometidos con el Vaticano. Y después la conceptación le dio siempre el Ministerio de Educación a la democracia cristiana. Todo el tiempo era el ministerio, el cupo de ellos. Por eso yo le decía a Andrés hace un momento que el ideal sería que le dieran ahora el ministerio a los comunistas. En parte para ver si son gallos, ¿no es cierto? O si se queman como le pasó a la vida. Pero digo que esa cosa, esa cosa de que aquí se ha perseguido sostenidamente, se ha corroído la educación republicana, es un hecho. Y si no quiero profundizar en eso, porque, o sea, yo efectivamente considero muy, al menos extraño que un Estado le pase plata a una universidad que no solamente no es laica, sino que depende de otro Estado, pero acá lo más terrible es que el Estado, un tercio de la plata que gasta el Estado en educación superior es el crédito con aval del Estado, que finalmente es la forma mediante cual muchas universidades privadas terminan estafando a sus alumnos. Entonces acá no es que el Estado esté solamente subsidiando a una universidad de carácter religioso, sino que el Estado está subsidiando la estafa que significó la Universidad del Mar o las 18 universidades ahora que no se acreditaron. O sea, el Estado ha sido el principal cómplice de la estafa en educación superior del endeudamiento y eso es lo que ya es más sacado a todas las mechas. Y efectivamente es lo que, citando esa columna del Gabriel y de Carlos Ruiz, es lo más grave del programa Michel Bachelet, que finalmente en ese programa cabe, desde que el Estado realmente va a hacer un aporte directo a las universidades públicas para que puedan con autonomía, con capacidad crítica, plantear en el fondo conocimiento nuevo para el país, o si van a hacer simplemente más becas para que mantengamos un sistema universitario como el que tenemos ahora, pero con menores niveles de endeudamiento y finalmente metiéndole mucha plata a un saco roto que termina llegando a los dueños de las universidades que muchos de ellos están ahí en... O sea, algunos acá en Chile y otros en Estados Unidos incluso. ¿Por qué son tan importantes las universidades públicas? Esto que parece una cosa para nosotros clara, para mucha gente no está clara. ¿Por qué son tan importantes? Para que alguien lo entienda, esto de insistir y machacar las universidades. Hoy día las universidades públicas en general, la mayoría de las universidades regionales están en el suelo, digamos, en pésima situación. La que se sostiene con más fuerza es la Universidad de Chile, que también tiene sus problemas. ¿Por qué la universidad pública está tan en el corazón de todo el... Me gustaría partir diciendo que yo diría que en Chile hoy día no hay ninguna universidad pública. ¿A ver? O sea, la Universidad de Chile recibe aproximadamente el 9% de su presupuesto de parte del Estado y eso la termina forzando a tener, en algunos aspectos, simplemente entrar a competir con las universidades privadas y es difícil distinguir las universidades de excelencia. A nosotros nos gusta decir que es una universidad particular subvencionada. Creo que es la mejor forma de escribir... Para decir la verdad, para no para mentir. Para decir la verdad y lo que pasa con la USAACH, con la Universidad de Talca, con las que están en mejor y en peor condición. ¿Y por qué es tan importante? Porque finalmente es el espacio donde efectivamente se puede estar generando conocimiento nuevo, conocimiento independiente. O sea, nunca va a ser totalmente independiente de los grupos de interés o de los grupos de presión, pero es donde más se puede dar un espacio para la reflexión genuina en pos de efectivamente proponer nuevas ideas para el país. Lo que ocurre hoy día con las universidades públicas así de privatizadas es que el conocimiento que estamos desarrollando, y también por una lógica de la ciencia y también competir por las revistas científicas, estamos generando un conocimiento simplemente o para sorprender a personas en otros países o para ser útiles para la gran empresa, pero en ningún caso estamos generando conocimiento realmente útil para las necesidades que tiene Chile hoy día. Hoy día la Universidad de Chile, la Universidad de Arturo Prat, la Universidad de Trapacá deberían ser las que estén más pensando en, por ejemplo, cómo se puede innovar para que efectivamente el cobre que sacamos en Chile se pueda trabajar en Chile y generar productos de innovación. Cómo logramos resolver los principales problemas de la salud pública, debiesen ser también los principales cuestionamientos que se haga, por ejemplo, en la Escuela de Salud Pública Salvador Allende, que es la persona histórica que probablemente yo más admiro, y es lo que hoy día no ocurre en las universidades públicas en Chile. Andrés te va a tener que cortar un segundito, vamos a tener que ir a una pausa breve, regresamos con más preguntas en este interesante debate y los invitamos a participar si quieren enviar preguntas a nuestros invitados hoy día. Tenemos realmente un panel de lujo para hacer una reflexión y un análisis más allá del mero hecho estadístico de la elección de hoy día. a Gato, una belleza nueva. Ya regresamos. No hay nadie que no se interese por la verdad. No hay ningún bípedo y plume. Por eso levanto mi bandera, mi símbolo, desde Antofagasta hasta Estocolmo, en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números, que no existen números que satisfacan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Filósofos haciendo un análisis del proceso electoral reciente, un ex dirigente del movimiento social, un matemático incorporándose a esta discusión, esto es lo que está sucediendo aquí en una belleza nueva. Una especie de pequeño milagrito, aportar más reflexión, más pensamiento, ir más allá del análisis de superficie de lo que ha ocurrido hoy día en el proceso electoral que hemos vivido. Estamos en directo por la red en una belleza nueva. Estoy con tres invitados de lujo, con Carla Córdoba, Roberto Torretti, profesores de filosofía, iba a ser filósofos, pero me vienen a retar después. Y está también conmigo Andrés Filman, ex presidente de la FEC, ingeniero matemático. Llegan varios saludos de ustedes a través de las redes. Por ejemplo, alguien que dice faltan filósofos como Torretti en política por una visión más esencial e integral. Habría que pedirle a los políticos que en vez de... Roberto Torretti, ministro de educación, por ejemplo. Esto lo está entregando, ofreciendo el cubo. Alguien que dice que es imposible que la educación pública sea de calidad. Después dice sobre la abstención, dice que la rebeldía mal entendida. Si no te gusta el candidato, vota nulo, que es lo que tú dijiste y que es un fenómeno mundial. Pero en el intermedio, ustedes se pusieron a discutir y esa parte no se la estábamos regalando a los telespectadores. Y Carla, tú hablabas de una carta firmada por dirigentes estudiantiles. Brevemente que tú contaras el contenido de la carta y luego tú apostillas inmediatamente para que tengamos el fuego que tuvimos recién. Es una carta firmada creo que por siete dirigentes estudiantiles, presidentes de varias federaciones, y el vicepresidente de la FETS, que es de izquierda autónoma también, Sebastián Elwin. Básicamente, muy en corto, exigiendo que el espacio en el cual se construya la solución al conflicto educacional, en el fondo la reforma educacional, sea un espacio en el cual el movimiento estudiantil efectivamente tenga presencia y poder de decisión. entender que las ambigüedades que hay en el interior de la nueva mayoría, no estamos dispuestos a regalárselas finalmente, que esas tensiones se resuelvan con la falta de contenidos que ha mostrado la candidatura de Michelle Bachelet, con la presencia de finalmente quienes inventaron este modelo educacional, Sergio Vitar, bueno, Brunner que ya está más afuera, pero que son grandes concertacionistas, sino que finalmente, siendo tan evidente que solamente el movimiento estudiantil, con los diversos apoyos que ha tenido, ha sido capaz de poner el tema de la educación con todas sus aristas en el debate, entonces no se puede pretender que la solución a ese conflicto se vuelva a resolver en el Parlamento del Binominar, en el Parlamento de Pinochet, o que le resuelvan finalmente la vieja tecnocracia. Carla, tú querías decir algo sobre eso, tú no estás de acuerdo con eso. Bueno, yo estoy de acuerdo en que los que pusieron en el, digamos, discurso público y en el reconocimiento de su importancia una reforma radical de la educación, estoy de acuerdo, digamos, con que participen de las instituciones o de las autoridades que se van a ocupar de encontrar una solución, ¿verdad?, para los peores problemas, digámoslo para dividirlos en parte, ¿verdad? Que haya una solución global para los planteamientos que se han hecho, que son bastante exigentes y que representan un cambio bastante profundo, ¿verdad? Esos son virtudes del planteamiento, pero no son soluciones. Entonces, lo que me había llamado mucho la atención de la carta era que de estos siete dirigentes estudiantiles declaraban que ellos no cederían o no delegarían en otros, ¿verdad?, estas soluciones. Cómo si estos estudiantes, ¿verdad?, que son las víctimas del mal... El modelo de mercado de la educación. ...del mal sistema educativo chileno hayan producido entre ellos solos no solo el planteamiento del problema, sino ya su solución. ¿Tú ves un poco de soberbia? Bueno, la soberbia está a la vista, pero a mí la soberbia no me importa. Lo que me importa es que en cierto sentido este grupo de personas que son los dirigentes estudiantiles ya tengan más o menos cocinado unas soluciones porque ellos deberían estar listos para negociar. Ellos deberían estar listos, ¿verdad?, para la palabra favorita de Piñera, que era el diálogo. Te digo... Carla, pero será que esas palabras... Estos estudiantes realmente... Ellos plantean exigencias radicales, pero nos jamás han dado un modo de hacer eso paso a paso, que es la única manera de hacerlo. Carla, yo de acuerdo contigo, pero una pregunta, ¿no será que esto ocurre? Porque esta generación nueva de jóvenes lo que ha visto es muchas palabras, ¿cómo se dice? flat-up-book, voces vacías, diálogo, palabras que se usan como comodines y que terminan finalmente por no... Solidaridad, por ejemplo. Solidaridad. Solidaridad. Palabras que se han gastado, palabras que usa una cierta clase dirigente y que finalmente no tiene un correlato en la realidad. Y eso también les produce un escepticismo, un cansancio, que lleva como a desconfiar, a no tener a quién admirar y respetar dentro de la clase política. Yo creo que hay ahí una pérdida de confianza absoluta. Fíjate que eso lo encontraría muy injusto que hacer una condena a partir, digamos, de una experiencia muy limitada, como tienen los estudiantes a la edad que tienen ahora y que están hablando, y que son, por último, para decirlo groseramente, son el producto del mal sistema de educación. Y por eso es que hablan grandiosamente. Por eso es que se les pasa el tejo cuando dicen... Que no está... Bueno, es lo único que han hecho hasta ahora. ¿Falta de rigor? ¿Qué es eso? No, es... Digamos, es inexperiencia. Bueno, yo tengo, obviamente, varias discrepancias, pero me gustaría citar un ejemplo que creo que es el más notable. Cuando el año 2011 invitaron a los dirigentes estudiantiles a la Cámara, al Senado, fue muy notable como en la discusión entre los senadores expertos de la Comisión de Educación con los dirigentes estudiantiles, los únicos que sabían de educación en esa sala eran los dirigentes estudiantiles. Eso es impresionante. Yo recuerdo un dirigente de una universidad del norte, que se me acuerdo, que le preguntó a Ena Bombayer, que era de la Comisión de Educación, cómo se medía formalmente la calidad en el sistema escolar. Ella no fue capaz de responder que era con el CIMSE, que es un pésimo sistema de evaluación, por supuesto, pero ella ni siquiera sabía que, en el fondo, que el CIMSE se utilizaba para eso. Entonces, y lo digo en el fondo para dejar en claro que probablemente quienes han aportado más seriedad y profundidad al debate educativo han sido justamente los estudiantes. Eso en ningún caso significa que el movimiento estudiantil tenga que hacerse cargo de todos los problemas, por supuesto que no. Pero lo que estamos diciendo es que una reforma tan importante como la reforma educacional no puede circuncribirse a las cuatro paredes que siempre hemos tenido, no puede ser un debate simplemente entre supuestos expertos, entre los Harald Beyer y los Sergio Vittar de la política con el fracaso que han significado todas sus reformas, sino que tiene que ser producto de un diálogo mucho más ciudadano, mucho más democrático, porque finalmente en gran medida ahí se está discutiendo el futuro del país. Cuando al principio decíamos en el fondo que el campo de acción de la política está mucho más reducido, a nuestro juicio en educación tiene que ser producto de una discusión democrática y el movimiento estudiantil ha demostrado ser el único garante finalmente de que los cambios van a ser reales y no van a ser meros maquillajes como fue por ejemplo la LG. Ya. Estamos de acuerdo que todos quieren una educación pública y que sea de calidad. Hay un auditor, o sea un telespectador que nos dice imposible que la educación pública sea de calidad. ¿Qué entendemos primero por educación de calidad brevemente? ¿Qué entiende un estudiante que viene siendo un buen estudiante, un gran estudiante falludante en ramos exigentes digamos en ingeniería y qué entiende por ejemplo un filósofo como Roberto Torretti por calidad en educación? ¿Qué es calidad? O sea, primero es una pregunta dificilísima. Sí, no importa, pero hay que aproximarse a ella. Es una cuestión que no se puede simplemente medir por números. No, 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 no quiero números, quiero una reflexión, una experiencia, quiero una experiencia, quiero una experiencia. Para mí una educación de calidad, una educación en primer lugar que integradora, o sea que genere valores ciudadanos, que genere ciudadanía, que haga que dialoguen los diversos grupos que componen la sociedad, por supuesto que otorgue los contenidos que tiene que otorgar de acuerdo a la carrera que sea, con la exigencia que tiene que ser también, por cierto, que tiene que ser exigente, pero que tenga esta visión integral en el fondo que comprenda que educar no es simplemente transmitir conocimientos, sino que significa formar personas que van a desenvolverse en una sociedad concluida. Es lo que tú recibiste en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile que es una de las más de máxima excelencia no solamente en Chile y en Latinoamérica, supongo. Yo diría que algunos de esos aspectos se cumplen absolutamente, pero que, por ejemplo, cuando hablamos de una educación que efectivamente integre, no lo hace. O sea, es una escuela tremendamente machista en primer lugar y aparte muy sesgada económicamente. Le vamos a dejar a Roberto la pregunta para que se explaya al comienzo del último bloque final. ¿Qué es? Él sí que nos puede decir que un investigador que ha hecho investigación de calidad, de gran calidad en temas como Kant, filosofía de la ciencia, ¿qué es realmente educación de calidad? Mientras tanto, nosotros le vamos a una pausa comercial y agradecemos todos los saludos que nos llegan a través de Gato, una belleza nueva aquí en este inusual, insólito, surrealista, realista debate político desde la filosofía y las matemáticas. No hay nadie que nos interese por la verdad. No hay ningún bípedo en plume. Por eso, levanto mi bandera, mi símbolo desde Antofagasta hasta Estocolmo en esta mañana súbitamente invernal. Entre todos los infinitos números que no existen números que satisfacan esta relación. Le dimos a nuestros cuerpos cadáveres el orgasmo que los vestía de ángeles. Estamos en directo en una belleza nueva aquí en la red gracias al auspicio del Banco Santander que permite tener un espacio de conversación en profundidad, con tiempo. Tenemos a dos filósofos chilenos de la máxima calidad en su especialidad. Tenemos a un ex presidente de la FEC, estoy bromeando, jugando un poco, que también fue un excelente alumno de ingeniería, y estamos tratando de entender qué es esto, aterrizar, para que no quede como un eslogan, qué entendemos por educación de calidad, que es por lo que se han movido los estudiantes y es lo que plantea como programa central el gobierno de Michel Bachelet para los próximos años. Roberto. Yo antes quisiera hacer una respuesta directa a la persona que dijo que no puede haber educación pública de calidad. No sé en qué está pensando, seguramente en Chile la educación pública con el trato que ha tenido no ha hecho más que perder calidad, pero en Francia desde que hubo educación republicana se introdujo a fin del siglo XIX echaron a la oscura y fundaron la escuela laica republicana, la educación ha sido muy buena siempre, en Alemania, y entonces hoy en Argentina fue muy buena por décadas, verdad, no creo que ahora no está en decadencia la educación pública en Argentina. Sí, como muchas otras cosas. En Finlandia decía Andrés hoy día la educación tan celebrada es pública, verdad, educación pública de calidad puede haber, digamos, es un hecho. Ahora, ¿qué es de calidad? Bueno, depende de los fines que se propongan, los fines que decía Andrés de integrar a las personas y que la sociedad sea una sola y que no haya desegmentada como los brackets del global complementario, ¿verdad? Es un fin con el cual yo creo que nadie en su cabal podría estar en desacuerdo, pero ya aterrizando, y prefiero la respuesta aterrizada, no puede ser educación de calidad una en que hay 10 años de inglés y la gente sale sin saber, no puede, va a Nueva York y no se va a poder comprar el diario, eso no es educación de calidad y esa es una cosa medible porque felizmente los idiomas se pueden medir si se están enseñando, no, la matemática se puede medir si se está enseñando, no, la gramática, la redacción, la ortografía que tal vez es menos importante, se puede medir y aquí se mide y está mal y son cosas básicas. Ahora, educación religiosa de calidad, verdaderamente ahí suspendo el juicio porque para uno será uno y para otro otra y educación histórica de calidad es muy controvertible, ¿verdad? Pero siempre uno tiene una idea de lo que es una educación histórica muy mala, ¿verdad? En el último de mala calidad es mucho más fácil definir. Yo creo que en Chile en este momento tendríamos que superar la mala calidad y concentrarnos por unos 10 años en eso y después refinar y ir a una próxima. Tienes 30 segundos. Un pequeño comentario respecto a esta idea de la medibilidad porque efectivamente uno puede medir pero simplemente decir en el fondo que en Chile la dictadura nuevamente los indicadores y en particular el CIMSE lo que ha hecho es transformar los colegios en máquinas de adiestramiento en lugar de realmente centros de formación y me parece importante decirlo porque la gente realmente se pregunta por qué esta nueva campaña por ejemplo da alto al CIMSE y el CIMSE lo único que ha hecho es destrozar las comunidades educativas. De luego ha colocado el foco solamente en el instrumento no en el fin. Carla última reflexión. Bueno es tan así que las gran parte del tiempo de los estudiantes en los últimos años de su formación secundaria está dedicado a prepararse para los exámenes y esa preparación es anti-educativa porque concentra la atención en aprender de memoria una fórmula que después los pobres que han sido sometidos a esta preparación ni siquiera saben aplicar porque las preguntas están levemente puestas de otra manera y ellos están acostumbrados que la coma vaya en tal parte o la pregunta se refiere a tal cosa. Yo lamentablemente tratar y cuando tan una degeneración. Lo que ha dicho Carla lo suscribo simplemente como conductor pero como profesor también creo que hay una distorsión brutal en la educación en todos los niveles hoy día. Se coloca el foco en los medios y no en los fines. Quiero decir que la cantidad de llamados de agradecimientos de que hayamos incorporado una reflexión más profunda distinta sobre el análisis electoral de hoy día es impresionante. Hay algunos que dicen por ejemplo ¿qué rol compren la filosofía en los cambios que Chile necesita? Es una pregunta. Hay otro que dice que Sublet dijo en un programa que a Chile le falta alma. ¿Qué opinan de eso? Todas esas preguntas quedan ahí lamentablemente abiertas. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su participación haber estado aquí en este día desde las 10 de la noche digamos salir de su casa y en vez de ver el programa venir acá a conversar sobre la actualidad política de la política con P mayúscula. Quiero agradecer a Andrés Filman el presidente de la FECH desearle mucho éxito en sus proyectos a mover por donde va a ir tu camino por la política ahora está Mides y en primer lugar el del Magistro en Transporte en Transporte Público yo creo que hay harta pegada para ti en el futuro y Carla y Roberto muchas gracias por habernos acompañado por haberse entregado por haber tenido la paciencia de estar en este programa más político que el tradicional de una belleza nueva gracias por acompañarnos gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esperamos haber aportado algo más en este día de elecciones más reflexión más pensamiento nos encontramos el próximo domingo con un interesantísimo entrevistado también de actualidad y con una mirada más de largo plazo muchas gracias gracias